Lola! Lambo! Eh, como se raya Lola! Lola! Mira, toma, toma Mírate, para echar la foto así No sé... No sé si estoy grabando un vídeo Pero es que una mierda, como le pasa igual que al mío Como son negros, se ve la forma, pero no se le ve la cara Mira, claro, claro Mira, 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 mira Si empiezas a jugar con ella Y ahora como empiezas Pero es que este es muy raro Porque con los otros perros no juega Se queda así Este si quiere jugar con mi gato, coja el gato y va delante Por eso te digo, mira, se queda en plan pasivo Mira, como empieza a jugar ¿Quién es el Lambo? Él se queda así, lo que es rayado, quieto Mira, normal Normal no, eh Si siempre lo ha acercado a perritos Se quiere acercar siempre a los perros Y luego se queda así quieto Caro, cierra, Nacho Es una diagónica ¿Qué dice? Espera Hostia, anoche estuvo Follándose a la pureta, tío ¿Eh? Nacho, voy a llamar a mano, tío Mi novio lo voy a llamar, tío Se ve que se ha pedido con la amiga No pasa nada donde se meta Lola, Lola, venga Lola, que te ve No me ha escuchado que te he pintado ¿Eh? No Ah, hostia, posible No he pensado que... Vamos, cabrón Vamos, cabrón Vamos, cabrón Vamos, cabrón Vamos, cabrón Vamos, cabrón